Un grito levanta tu alabanza y digo conmigo Hoy Cristo yo te amo Que bonito se va a llegar a tu alabanza Mi Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Oye, ese no me deja de mirar Jesús, un alemán y le grito yo te amo Hoy Cristo yo te amo Yo te amo, yo te amo Tú te escuchas Hoy Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Oye, ese no me deja de mirar Jesús, si tú estás agradecido de donde Dios te sacó Crítelo conmigo Y no sé dónde tú iré Y nadie lo sé a ti y no me tuviera Si a ti y no me tuviera Y nadie lo sé a ti y no me tuviera Y nadie lo sé a ti y no hubiera conocido Si a ti y no me tuviera Si no me eras con un signo, si no me eras con un signo Dilo que me ama, amigo, que me ama Dilo conmigo, hoy Cristo yo Me ama, odio mi canto, me amo Cristo yo Me ama, odio mi canto, me amo Es que no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, aleluya Jesús, oye, grítale, 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 te amo, hoy Cristo yo Oye, grítale, te amo, te amo, Cristo yo, te amo, hoy se va a dar el momento No hay nadie, no hay nadie como tú, hoy en ese nombre, no es sobre todo nombre Jesús, oye, grítale, te amo, yo lo sé, que no sé, que no sé, que no sé Si no a ti no te viera, si no a ti no te viera Si no hubiera conocido, si no hubiera conocido Oh Dios, Dios que me ama, ay Dios Oh Dios, yo no sé, que no sé, que no sé, que no sé Si no hubiera conocido, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido 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 Si no viene, si no viene, si no viene Si no viene, como siento, si no viene, como siento Algo, algo, algo Me voy a sorrir en todo el mundo muy bien si no viene muy bien si no viene el amor y no a Dios muy bien yo quiero que tú le des la mano que está a tu lado y tú vas a decirle esto conmigo en esta hora en este idioma al frente abriendo camino quebrando cadenas sacando espinas él anda a su sangre él abre puertas no hay miedo que la cierre y él va él camina contigo a la guerra y a tú le va a ir a tu mano tu historia llegó y él comienza a cantar y él va y él va y a la guerra a la guerra y a el koyo arieval y a la guerra oye aunque no sienta que ya no te interesa Que la fuerza operaba Tu palabra, tu palabra Tu palabra viejo Y al lado Dios 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 Cuanto le adora, cuanto le adora Diga que está todo la luz Que no trae la fuerza ¡Gracias por ver el video! 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 pruébate cuando más tú estás conmigo, tú no me sueltas, tú no me sueltas, lléname, lléname, refresca mi ser, refresca mi ser, estoy sediento, estoy sediento, estoy sediento, aleluya, háblale, 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 aleluya, oh mi alma te adora y recibe nueva fuerza de lo alto en esta hora, es que tu fuego, 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 es que tu fuego me corta, 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 Es un señor que hace lanzar Y con la lengua Yo puedo hablar Le damos un aplauso al Señor en esta hora Le dame la gloria porque toda la gloria Y toda la honra es para Dios Para Él conoce todas las cosas Para Él sea la gloria